¡Hola a todos! Soy Marianela Hernández. Estamos aquí en Toulouse, en nuestra muestra de Creartin 2012, Reinventemos Nuestro Mundo. Es una muestra de trabajos de los alumnos de primeros ciclos. En esta versión estamos utilizando el concepto de Reinventemos Nuestro Mundo. Es decir, coger objetos que ya existen y darles una nueva mirada para reformular su uso y volver las cosas de una manera diferente, con un punto de vista diferente, algo más útil, algo más divertido para inyectarnos energía en este mundo que ya se comienza a convertir en convencional. Bueno, yo empecé a crear este trabajo por medio de alambre galvanizado. Mediante, debí varias vueltas y dándole las vueltas empecé a generar volúmenes. Ya sea las piernas, el cuerpo, y a partir de esto no tenía cómo solucionar el problema de las alas. Porque al ponerle plumas yo le iba a dar más figurativo y eso era lo que no quería. Entonces un día recibí unos documentos que tenían un clic y vi el clic y se me ocurrió ponerle el clic en cada alas y repetirlo varias veces. Y así es como quedaron. Las alas se formaron a partir de los clics que representan a las plumas, que en este caso es la parte águila del trabajo.